¿Qué onda señor Calavera? ¿Qué haces? ¿Estás aburrido? Estás triste. Porque no puedes salir de casa, ¿verdad? Sí, tenemos que quedarnos. Pues... Yo me imagino que a ti te hubiera encantado poder salir el día de hoy, ver a tus amigos, subirte a tu bicicleta e ir de un lado para el otro. Pero nos tenemos que quedar. ¿Y qué te parece si buscas algo? Algo que a lo mejor podrías hacer aquí en la casa. ¿Qué te parece si buscamos juntos? ¿Te gusta la idea? Sale. Chócalas. Cuando el día se alarga oi. Hoy. Ay, la, la, la. Esto es viajar. Ay, la, la, la. En explorar, en explorar, vamos a leer, ¿qué no sabes? No importa, inventa a leer. Si ahora te encuentras solito y no hay ni un amiguito, busca un libro, búscalo, si no hay libros en tu casa, pon las manos en la masa, haz un libro, inténtalo, ay, la, 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 la. Solo lo estás, ay, la, 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 mano, eres mi carnal, ay, la, 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 la. Bueno, haciendo libros, te pasas. ¡Ay, cuánta felicidad! Un rato, no sé qué es lo que va a pasar, porque después incluso hay aquí una araña. Pero bueno, después de esto todo va a salir muy bien, vas a ver. Algún día vamos a volver a salir de aquí. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Esta mañana es mejor, ¿no? Que descanses. Dermelico. 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 Dermelico.